Un conjunto de 24 obras pertenecientes a 15 artistas de Imias y Baracoa y una muestra colateral del pintor indigenista Mildo Matos fueron examinadas durante la edición 19 del Salón de Artes Plásticas Eliseo Sorio que sesionó en la Galería de Arte de Baracoa. En esta ocasión el jurado decidió otorgar solo como premio la beca de creación, estímulo que recayó en el baracoense Jorge Luis Luis Binén por su obra serenata nocturna de 8 a 12, mientras unas 15 instituciones del territorio confirieron premios colaterales a los participantes. Esta 19 edición del Salón de Artes Plásticas Eliseo Sorio pretende despertar la motivación de los autores a pesar de su insuficiente financiamiento para la beca de creación, materiales escasos y costosos y pocos ingresos que imposibilitan la producción en este sentido como antes, sabiendo del experimento constante en la búsqueda de identidades, más que todo el monetario. Los artistas están ahí, con talento y creación, ellos validarán los resultados de estos salones que a pesar de la pausa nos estamos reencontrando. La recién concluida edición del Salón de Artes Plásticas estuvo dedicada al 128 aniversario del natalicio del destacado pintor local Eliseo Sorio Cordero, que da nombre al evento y a los 40 años de vida artística del pintor indigenista Mildo Matos. Rolvis Chácer y Nubis Moreira Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.